Inventario 18B EM2394 corresponde a un vehículo Mini Cooper modelo 2016 color azul Presenta daño en la parte frontal Fascia delantera rota igual que la parrilla, cuenta con faros de niebla Su faro izquierdo roto El faro completo Su portafiltro también roto La parte superior del marco radiador, suelta y doblada La moldura de la fascia rota Su cofre dañado, cuenta con el emblema Refuerzo de fascia doblado igual que su bastidor izquierdo El refuerzo de la parte baja doblado Su radiador y condensador dañados La tolva rota El ventilador dañado Su faro derecho, no se alcanza a ver con daño El motor completo La base del faro izquierdo Doblada Su parabrisas no presenta daño Los rines de aluminio, las llantas 60% de vida Pasamos al interior Vestiduras de piel Vehículo automático Cuenta con estéreo original El vehículo enciende correctamente Se queda encendido el testigo del check Cuenta con 14.972 kilómetros Cuenta con su llave Cuenta con antena Parte trasera no presenta daño En la cajola cuenta con unas señales de carretera Las llantas desgastadas Cuenta con unos demás